A Rosa Martínez Castellanos, licenciada en Economía Agrícola por la Universidad de Chapingo con la pieza oratoria Quixotepec, Tierra de la Flor de Maguey. Ella es hablante del chinanteco. Véngase fuerte y caluroso aplauso. Ella es hablante del cháven y desee. Ella es hablante de otras personas que nos ayudan a seguir, que estábamos a seguir, no estamos hacer nada. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo